Andrés Solimano, sí, justamente quería preguntar para complementar lo que nos explica Andrés, ¿no? ¿Cuáles fueron las principales falencias del sistema de reparto? A ver, una pequeña digresión histórica yo creo para poner un poco en contexto que también permite ir a la pregunta que tú estás planteando. La seguridad social empezó en Europa con Bismarck el año 1889, ¿no es cierto? En Alemania que fue el primer precursor de un sistema de seguridad social. Basado en la solidaridad intergeneracional, el activo, el trabajador, el que estaba trabajando y recibía ingresos, financiaba el pasivo que el que estaba retirando y también hacía contribuciones para las contingencias como accidente, enfermedad, etc. Para que cuando ese trabajador ya llegaba a la VGIS, el joven del futuro lo financiara y así funcionaba. En Estados Unidos el nuevo trato de Franklin Delano Roosevelt introdujo la seguridad social el año 1935. Estados Unidos venía saliendo de la gran depresión de los años 30, ¿no es cierto? No se le ocurrió en Estados Unidos, y eso es interesante, que los fondos de los trabajadores o de los empleados de la gran masa norteamericana se metieran al mercado accionario, ¿no es cierto? Porque el mercado accionario es lo que había creado la crisis, el 29. Entonces dijeron, bueno, este sistema, el sistema capitalista, que tiene una capacidad de creación de riqueza, también está muy propenso a experimentar crisis económica, crisis financiera. No vamos, para crear seguridad social, meter los fondos en un mercado tan volátil, tan inestable, tan errático como los mercados financieros, las acciones. Entonces, siguió un poco la idea alemana de Bismarck. En Nueva Zenanda, en el sur del mundo, hicieron un sistema parecido. El informe Beverage, William Beverage, en Gran Bretaña, a principios de los 40, lo mismo. Adenauer, después del fin de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Todos crearon un sistema de seguridad social basado en la solidaridad. Y a nadie se le ocurrió en ese momento decir, creemos un sistema en que la plata de los trabajadores se invierta en los mercados de capitales. Esa idea vino mucho después, en la década de los 80, usando a Chile como mecanismo de experimentación. Pues fue un experimento, en ningún otro país se usaba, salvo en Singapur, pero manejada por el gobierno. Estuvo una delegación, me tocó reunirme acá con una delegación del gobierno de Singapur hace un mes atrás. Explicaron el sistema y es muy distinto al de acá. No sé, te garantizan unos retornos, etc. Entonces, bueno, el sistema funciona así. En Chile yo creo que el sistema, claro, había dispersión de cajas, había beneficios distintos por los distintos estamentos. No sé, estaban los periodistas, estaban los empleados particulares, estaban los parlamentarios que tenían. El sistema era un poco fragmentario. ¿Empezó a suceder que el sistema de reparto comenzó a hacer agua cuando menos trabajadores comienzan a pagar las pensiones de más jubilados? Sí, pero yo creo que más que el sistema estaba al borde del colapso, lamentablemente no podemos estudiar cómo funcionó el sistema. Porque saben lo que pasó, se quemaron los registros. Cuando hubo la reforma, eso es poco sabido. Hoy día si uno quiere estudiar lo que pasó, no puede. Porque cuando se hizo la reforma previsional del 81, los registros de las contribuciones, de los otros, fueron literalmente quemados. ¿Y por qué razón se quemaron? Se quemaron, habría que preguntarle a la gente que manejaba el sistema en esa época. ¿Por qué se quemaron? Entonces no se puede hacer, no sé, todo andro, no sé, se quemó. Entonces no se puede hacer un análisis histórico de ver cómo funcionaba el sistema. Yo creo que el sistema tenía algunos problemas, eso no hay duda. Pero fue más el afán de este celo de hacer un experimento, el que llevó a la transformación del sistema chileno más que un colapso generalizado. Tenía problemas, eso es distinto, un colapso. ¿Marco? Sí, hay dos elementos que me parece importante recalcar. En primer lugar, sobre todo para las personas que nos están viendo y dicen, ¿qué podemos hacer con el problema de las pensiones? No más FP, de hecho el domingo hay una marcha familiar importante. Recordar que la seguridad social no nace por convicción del sistema o la clase política que estaba gobernando los distintos países del mundo. Nace por contención, no por convicción sino por contención por movimientos revolucionarios, trabajadores pauperizados, donde ya se lanza la idea de transformar, superar el capitalismo por un modelo alternativo. Y los gobernantes de la época dicen, tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que generar leyes sociales. Pasan Chile, pasan distintas partes del mundo. Entonces es muy importante recordar históricamente que las cosas no son así porque caen del cielo, sino que así como se crean se pueden transformar. Y lo mismo puede pasar en el caso chileno. Y en relación a lo que sucede con el sistema de reparto incompleto, como decía al comienzo, dado que hay distintas cajas, no es un modelo homogéneo como hay en muchos otros países, los estudios que creo que son los que más nos entregan datos precisos son los de José Pablo Arellano, el militante demócrata cristiano, del año 80 y del año 85, donde lo que hace es ver todos los registros sobre las cotizaciones y los pagos que se están haciendo no solo en pensiones, sino en la seguridad social completa. Estoy hablando de salud, asignaciones familiares, maternidad, entre otros. Y él demuestra que en absoluto estaba quebrado el sistema de reparto y tenía más egresos que ingresos, todo lo contrario. El problema principal eran las asignaciones familiares, Cristóbal lo debe saber. Entonces, el principal problema de la seguridad social estaba vinculado a las asignaciones familiares. Entonces, cuando uno revisa supuestamente cuáles son los argumentos técnicos que se dan para hacer este cambio, y uno revisa Cascabel al Gato, que citaba Ricardo, el libro de José Piñera, que él es muy honesto, uno encuentra que uno de sus principales argumentos es que hay que transitar de un sistema de reparto, un sistema de FP o de capitalización individual, porque va el reparto en contra de la naturaleza del ser humano. Ese es uno de sus argumentos. Él lo declara explícitamente. Entonces, cuando uno escucha ese tipo de argumentos, uno se da cuenta que esto fue dictadura pura, no hubo nada de debate, no hubo cálculos actoriales, no hubo nada. Entonces, aquí se ha construido y se sigue construyendo mucho mito, porque un sistema de reparto, como dice Andras, no quiebra. Se estructura con una serie de parámetros, con aportes tripartitos, trabajadores, empleadores y el Estado, y uno va haciendo los ajustes correspondientes. De hecho, no tiene sentido decir que en ese momento la población estaba envejeciendo, cuando la tasa de dependencia, que quiere decir cuántos pensionados tengo, en relación a los trabajadores cotizantes, era en torno a 10 veces. O sea, tú necesitabas una tasa de cotización muy baja, hoy día es 5, y con un 10%, vamos a hablar después de eso, sería viable perfectamente un sistema de reparto, y lo fue desde el 90 hasta ahora. Entonces, hay mucho mito construido y hay libros académicos que permiten revisar que los problemas principales del sistema de reparto es que no eran homogéneas las cajas, habían distintos requisitos para jubilar, distintos beneficios según la capacidad de presión que tenían estas cajas relacionadas con los oficios de cada trabajador, y José Pablo Arellano decía que no había que cambiar su sistema de reparto, solo que había que hacer homologaciones que, ojo, sí las hizo la dictadura entre el año 73 y el 80. Sí hizo las homologaciones, el problema es que después de hacer eso, que uno decía, ahí está el cambio, después vino la revolución, que es pasar a esta reforma estructural que ninguna parte del mundo se había hecho.